¿Cómo baila la mía? ¿Cómo goza la mía? ¿Cómo se mueve la mía? No conozco ninguna ¿Cómo baila la mía? ¿Cómo goza la mía? ¿Cómo se mueve la mía? No conozco ninguna La mía tiene la cintura de una avispa El cuerpo es bailarina La mía es una artista Tiene los ojos como Sofía Lore El pelo de Daniela Y la pierna más bella ¿Cómo baila la mía? ¿Cómo goza la mía? ¿Cómo se mueve la mía? No conozco ninguna ¿Cómo baila la mía? ¿Cómo goza la mía? ¿Cómo se mueve la mía? No conozco ninguna La mía tiene la mirada de una actriz El cuerpo de modelos La gracia de Jailene La mía baila ¿Cómo baila Bisael? ¿Cómo baila la chacón? La mía es la mejor ¿Cómo baila la mía? ¿Cómo goza la mía? ¿Cómo se mueve la mía? No conozco ninguna ¿Cómo baila la mía? ¿Cómo goza la mía? ¿Cómo se mueve la mía? No conozco ninguna La mía tiene la cintura de una avispa El cuerpo es bailarina La mía es una artista Tiene los ojos como Sofía Lore El pelo de Daniela Y la pierna más bella Música Música ¡Calor! Baila, baila, baila Béme la cintura Baila, baila, baila Como tú ninguna Baila, baila, baila Béme la cintura Baila, baila, baila Como tú ninguna Baila, baila, baila Que baile la mía, que baile la mía Háganle un espacio, te queda bailar Que baile la mía, que baile la mía Háganle un espacio, te queda bailar ¿De quién es eso, Richie? ¿Que de quién? ¿Que de quién? ¡Eso es mío! Muévete, 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 muévete Ven a bailar, que baile la mía, que baile la mía, háganle una estación Ven a bailar, que baile la mía, que baile la mía, háganle una estación Ven a bailar ¡Calor! ¡Eso es mío! ¡Suscríbete al canal!